Música Y ahora vamos a celebrar Parque Libertad Nos vamos con los ilustradores de zapatos Música, investigación De Doña María de Barata Boreografía, Roberto Navarrete Vámonos hasta el hula hula Demelebetum, demelebetum A la bota No me liagas duro, no me liagas duro Que está rota Y si me lila a... Comprimor Comprimor, comprimor De Doña María de Barat Demelebetum, demelebetum A la bota No me liagas duro, no me liagas duro Que está rota Y si me lila a... Comprimor Comprimor, comprimor Comprimo Demelebetum, demelebetum a la bota No peleagaduro, tomea legaduro que está rota Y si me le da, y si me le da Comprimo Comprimo, comprimo, comprimo Demelebetum, demelebetum a la bota No peleagaduro, no peleagaduro que está rota Y si me le da, y si me le da Comprimo Con primor, con primor, con primor Nos fuimos Nos vamos a hacer parque libertad Con primor, con primor Con primor, con primor